Está orientado a hacer un trabajo nuevo y muy eficiente en el fútbol boliviano. Para eso en el eje de abscisas se han puesto todos los productos que debe llevar adelante el fútbol boliviano, como selecciones, profesional, amateur, menores, femenino y futsal. Pero todas en todas sus subdivisiones, entonces esos son los productos que tienen que tener un gerente, un gerente que sea el que maneje cada uno de esos productos. Esos productos deportivos tienen una correlación con el eje de ordenadas donde están las áreas de trabajo. O sea, ahí en el eje de ordenada tenemos las áreas de trabajo. Hay la parte de la área deportiva, que tiene torneos, justicia deportiva, estatutos del jugador, arbitraje y médica. Casi es el númen, la esencia del proyecto. Luego hay la parte de planificación y proyectos. Planificación y seguimiento, infraestructura, proyectos. Planificación y seguimiento,irts